Un concierto de otra galaxia se vivió este 4 de mayo en la celebración del Star Wars Day a cargo de la Orquesta Filarmónica de El Salvador. Desde hace algunos años muchos miembros venimos realizando esta celebración del 4 de mayo porque obviamente es la celebración del día de Star Wars. Nosotros como miembros del club también hacemos labor social, vamos a frutales, colaboramos con la Cruz Roja Internacional cuando son las campañas de donación. Los fanáticos de esta saga creada por George Lucas disfrutaron del recital que la fuerza te acompañe dirigido por la maestra y fundadora de la orquesta Alejandra Funes quien incluyó todo un homenaje al reconocido compositor John Williams. El compositor ganó un Oscar por la música de la primera película de la saga Una Nueva Esperanza estrenada en 1977. Una segunda función se llevará a cabo mañana viernes 5 de mayo a las 7 pm en Millennium Plaza. Las entradas están a la venta a través de Smart Ticket, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. ¡Que la fuerza los acompañe!